Música Comenzamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús confiaba siempre en su madre y ella le cuidó, le acompañó en todos los momentos de su vida. María escuchaba las palabras de su hijo y contemplaba sus gestos de amor. Le enseñó siempre a amar a Dios. Música Hoy rezamos María, Madre de la Confianza. Música María no fue solo la Madre de Jesús, fue también su discípula ya que le fue acompañando a lo largo de su vida hasta el fin. Y luego siguió acompañando a los discípulos. María fue la Madre para todos ellos. Por eso también nosotros vemos en ella una discípula y una madre. Un modelo a seguir y una santa con quien podemos contar en nuestras oraciones a Dios. El Evangelio de hoy nos lo muestra muy bien. María permanece atenta a las necesidades y colabora para que Jesús tiene de alegría una fiesta que podría haber acabado de una forma muy triste. Tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con los discípulos. Y luego sucedió que se terminó el vino preparando para las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la Madre de Jesús le dijo No tienen vino. Jesús le respondió Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo Llenen de agua esos recipientes Y los llenaron hasta el borde Saquen ahora y llévenle al mayordomo Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio Pues no sabía de dónde provenía a pesar de que sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo Todo el mundo sirve al principio el vino mejor Y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el menos de calidad Pero tú has dejado el menor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera Y Jesús la hizo encanada de Galilea Así manifestó su gloria y sus discípulos creerán en él Palabra del Señor Las lluvias Pete ¡Vad! Mat Cuando la vida es una boda triste Donde se acaba el vino Ayer estás tú María Para que todo se convierta en fiesta Tú nos traes a tu hijo Aquí estás tú María Ayúdanos a ser vino mejor Agua y tristeta también en canción María, María Tú nos ayudas por sentir tu alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María Tú nos ayudas por sentir tu alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir Cuando la vida es una cruz pesada Espinas y cansanción Allí estás tú María Para que todo se convierta en vida Mantén nuestra esperanza Si aquí estás tú María Ayúdanos a la cruz pesada en vida A la cruz pesada en vida y amor Tú nos ayudas por sentir tu alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir Y ahora queremos compartir Cuando la vida se llena de estrellas Y el mundo es una cruz pesada Aquí estás tú María María, María Madre sencilla, luz de nuestra casa Tú nos besas a tu hijo Aquí estás tú María Ayúdanos a ser los de Jesús Que seamos siempre fuego como tú María, María Tú nos ayudas a sentir tu alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María Tú nos ayudas a sentir tu alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir Cuando la vida es una boda triste Donde se ha estado el vino Ayer estás tú María Para que todo se convierta en fiesta Tú nos traes a tu hijo Aquí estás tú María Ayúdanos a ser el vino mejor En este momento de interioridad Te invitamos a situarte correctamente en la silla A estar en calma A respirar Un, dos, tres Respiro Hago silencio en mi interior Y me pregunto ¿Quién es para mí María? Confío realmente en ella Oremos con María Respondemos, te lo pedimos María María, ayúdanos a confiar en la palabra de tu hijo Jesús Para vivir confiados en Dios Como María Pongamos nuestra vida en las manos del Padre Dios Que nos quiere y nos cuida Por las personas que se sienten solas y desatentidas Para que encuentren en ti Esa madre que quiere a sus hijos Por las personas que sufren En especial por los países en guerra Y las víctimas de conflicto de Ucrania Te lo pedimos María Vamos a contemplar esta imagen tan familiar La imagen de María Que todos los meses de mayo Contemplamos en el claustro Nos fijamos en María Para nosotros los maristas es la buena madre A ella le pedimos con confianza Con la misma confianza con la que le pedimos ayuda también a nuestras madres María, buena madre Me dirijo a ti para decirte que me ayudes A escuchar con confianza la palabra del Señor Quiero aprender a ser un buen seguidor de Jesús Quiero conocerle a él y a su camino Buena madre Que me pueda contagiar de tu fe De tu amor y de tu esperanza Para que yo pueda responder así Todo lo que Dios me pida Amén Todo Jesús por María Todo María para Jesús ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.